Hola, hoy tanto la presentación como la lectura prometo que van a ser breves. He intentado grabar este vídeo como 30 veces, hoy no estoy muy inspirada, se me traba la lengua cada vez que intento pronunciar algún nombre o cada vez que me distraigo un poco, pero me apetecía mucho poder leeros a Maggie Nelson, Los Argonautas. Es un libro plagado de vida, plagado de deseo, plagado de enfermedad, muy acorde a nuestros tiempos. Maggie Nelson es una poeta y ensayista estadounidense y también me parecía una manera bonita leer un fragmento de aquí, una manera bonita de traer ensayo porque hasta ahora solo he leído poesía y ficción. Y bueno, voy a leeros un fragmento sobre los cuerpos. Ella está casada con un hombre trans, Harry, y todo el libro es una especie de transformación continua. El amor como transformación, la pareja como transformación, el matrimonio como transformación, la maternidad como transformación, la pareja abierta como transformación, la enfermedad como transformación, el cuerpo como mecanismo inconstante y latente y arrolladora a transformación. Es un libro que mi amiga Elizabeth Duval ha criticado bastante. De hecho, en su novela Reina, bueno, novela, en su diario Reina, porque yo no lo considero novela, hace varias referencias diciendo por qué no le convencen las teorías de Maggie Nelson. Y entonces, precisamente por eso, elegí un fragmento en el que Nelson habla del ano, porque creo que conecta con algunas de las cosas que ha dicho Duval recientemente en la prensa sobre el nulo poder emancipatorio del ano, cosa que contesta a toda una generación, creo, de teóricos y teóricas queer que han reivindicado mucho esa zona del cuerpo, elevándola a metáfora y elevándola a otra parte más, a otro botón más de ese cuerpo en constante transformación y de la reivindicación de ese cuerpo en constante transformación. Dicho esto, que había prometido que iba a ser súper breve porque, como veis, no tengo ni el ánimo ni la buena cara ni nada para estar relativamente feliz. Voy a leeros dos páginas que empiezan con este debate sobre la sexualidad y terminan también con una reflexión sobre la maternidad, que tal vez me dé pie a en el futuro poder leeros algunos textos sobre maternidad y sexualidad y deseo en la escritora, que a mí me interesa brutalmente como tema. Voy a intentar peinarme. Como digo, vengo de la ducha y no me he peinado ni me he secado el pelo. Pero bueno, leeré de la manera que también buenamente pueda. Gracias por la comprensión. Vale, es Los Argonautas, Maggie Nelson. En la editorial, perdón, tres puntos. También está en catalán y lo tendréis en inglés también en ebook. No estoy interesada en una hermenéutica, en una erótica o en una metafórica de mi ánimo. Lo que me interesa es hacerlo por el culo. Me interesa el hecho de que el clítoris, disfrazado de discreto botón, se extiende por toda esa zona como una mantarraya, lo que hace imposible saber dónde empiezan sus 8000 terminaciones nerviosas y dónde terminan. Me interesa el hecho de que el ano humano es una de las partes más inervadas del cuerpo, tal como Mary Roach le explicó a Terry Gross en un momento de radio asombroso que tuve la oportunidad de escuchar, mientras conducía de vuelta a casa con Iggy después de que le colocaran las vacunas de los 12 meses. Mientras miraba regularmente a Iggy por el retrovisor para asegurarme de que no se presentara indicio alguno de un colapso neuromuscular inducido por las vacunas, Roach explicaba que el ano tiene montones de nervios. La razón de ello es que debe contar con la capacidad para discriminar al roce entre sólidos, líquidos y gases y seleccionar si liberará uno o tal vez todos. Gracias al cielo por nuestro ano, porque ya sabes, la verdad, señoras y señores, toda nuestra gratitud con el ano humano. A lo que Gross respondió, hagamos una breve pausa, seguiremos conversando luego, esto es aire fresco. Unos meses después de Florida, tú siempre con ganas de follar, las nuevas hormonas y la comodidad recién adquirida por la piel que habitas te llenan de ímpetu. Yo, en cambio, abovedándome rápidamente hacia lo infollable, temerosa de remover de su sitio la semilla del bebé que a duras penas conseguimos sintiendo que caigo mareada a través de la cama, caer para siempre, cada vez que giro la cabeza y que me empieza a dar asco el contacto físico como si cada célula de mi piel estuviera a punto de vomitar. Que las hormonas permitan sentir el viento o el roce de los dedos en tu propia piel pase de excitarte, de excitante a nauseabundo, es un misterio de lo más profundo de lo que puedo rastrear o imaginar. Los misterios de la psicología son poca cosa al lado, a su lado. Así como la evolución se me antoja mucho más espiritualmente profunda que el génesis. Nuestros cuerpos se hacían cada vez más extraños, para nosotros mismos, entre sí. Te salieron ásperos pelos en nuevos rincones, nuevos músculos que se desplegaron a lo largo de los huesos de tus caderas. Más de un año me dolieron los pechos, y aunque ya no me duelen, aún siento como si le pertenecieran a otra persona, lo que, considerando que todavía estoy amamantando, en algún sentido es así. Fuiste, por muchos años, una roca. Ahora te quitas la camisa cada vez que te da la gana en los espacios públicos, exhibiendo tu poderosa musculatura para ir a trotar e incluso a nadar. A raíz de la testosterona, has experimentado arrebatos de calentura como un adolescente en ciernes, con tu sexualidad descendiendo del laberinto de tu mente, diseminándose como un álamo cuando sopla un viento cálido. Te gustan estos cambios, pero también los entiendes como una suerte de compromiso, una puesta a favor de la visibilidad, como el fantasma que en uno de tus dibujos proclama de no ser por esta sábana sería invisible. La visibilidad hace posible, pero también disciplina, disciplina el género sexual, disciplina el género artístico. A raíz del embarazo, he tenido mi primer encuentro sostenido con lo pendular, lo lento, lo extenuado, lo discapacitado. Solía pensar que dar a luz me haría sentir invencible y amplia, como en el fisting, pero incluso ahora, después de dos años, siento mis entrañas trémulas más que exuberantes. He empezado a rendirme ante la idea de que la sensación haya cambiado tal vez para siempre, que ahora debo, debemos, arreglárnoslas con esta sensibilidad. ¿Es posible que la fragilidad sea igual de excitante que la temeridad? Creo que sí, pero a veces no se me ocurre cómo hacerlo. Cada vez que lo pienso, no podré encontrar la manera. Harry me asegura de que la encontraremos. Y así seguimos adelante. Nuestros cuerpos se buscan y se encuentran una y otra vez, aun si ellos, nosotros, han estado todo el tiempo aquí mismo. Por razones que hoy me resultan incomprensibles. Lloré un poquito cuando a la semana 20 del embarazo de nuestro primer ecografista, el amable Raúl, que parecía gay y que solía llevar un prendedor plateado y ondulado con forma de espermatozoide en su bata blanca, nos dijo que esperábamos un varón, sin lugar a dudas. Supongo que debí guardar luto por algo, tal vez por la fantasía de una hija feminista. La fantasía de una yo en miniatura. Alguien a quien trenzarle el cabello, que pudiera servir de aliada femenina para mí en un hogar habitado por un adorable terrier macho, mi hermoso y altivo hijastro y una gallarda marimacha que se inyecta testosterona. Pero no habría de ser ese mi destino ni el del bebé. No pasaron ni 24 horas desde que me dieron la noticia que ya me había convencido. La pequeña Agnes sería el pequeño Iggy. Y yo lo amaría con fiereza. Tal vez hasta podría trenzarle el cabello, como me lo recordaste de regreso a casa. Yo nací mujer y mira cómo se han dado las cosas. Gracias. Gracias. Gracias.